Ya venimos trabajando para ver si podíamos hacer la carrera desde Buchardo hacia Villa Huidobro, ¿no? No se pudo este año porque ha sido un año electoral, bueno. Entonces, y bueno, surge ahora, nosotros hace tres años que estamos trabajando en ayudar a escuelas, una casa que se había incendiado el año pasado, y ahora surge lo de la criaturita esta, Amparo, que reside en Villa Mercedes, pero los familiares son de Villa Huidobro y de Huincarrenancó. Entonces nos pusimos en contacto, vamos a hacerlo el domingo 26 de noviembre, se va a hacer una alargada simbólica frente a la municipalidad, y se va a enlace hasta la salida de Huincar, y ahí se larga la carrera, se hace una autolargada de ahí hasta el arco de entrada Juan Pablo II de Villa Huidobro, se cruza en enlace toda la localidad, se sube la ruta nueva, y ahí se hace otra autolargada hasta el final de la ruta, ahí se detiene unos 5 o 10 minutos, no se acuerda lo que diga la hoja de ruta, y se regresa a Villa Huidobro, hasta donde finaliza la ruta esta nueva, que todavía no ha sido inaugurada, se cruza en enlace a toda la localidad, y se vuelve el arco de salida de Villa Huidobro hacia Huincarrenancó, y ahí se larga la cuarta etapa hasta la entrada de Huincarrenancó. Se ingresa en enlace toda la ciudad acá, y ingresamos al Club Santa Paula, que nos ha cedido las instalaciones, ellos también colaboran con nosotros, y ahí va a haber una exposición de los que no participan, que puedan exponer sus autos, motos, karting, pedimos colaboraciones a toda la zona, que puedan venir, porque a esta criaturita le han detectado 18 meses de vida. Si apuramos en conseguir el dinero para que la puedan llevar a México, se puede prolongar su vida, y Dios ha de querer. Y con toda la colaboración de la gente que siempre ha estado con nosotros. Y ahí en Santa Paula vamos a comer un choripán, algún asadito, algo entre todos, y a la tarde pueden tomar mate la gente, ver los autos, y alrededor de las cuatro y media, cinco de la tarde, regresamos cada uno de sus hogares, vamos a abrir la urna con algunas autoridades que nos acompañen, y Dios quiere que pueda venir alguien de la familia, y le vamos a entregar todo el dinero. Recaudado. Por supuesto ya se comunicaron previamente con la familia. Sí, sí, no, primero, lo primero que hicieron los chicos, uno de los compañeros de la comisión, se puso en contacto con la mamá, y dijo totalmente de acuerdo, y bueno, creo que nosotros somos los primeros aquí en la zona, en Oranzarango, por esta criaturita, para que tenga una mejor vida, ¿no? 28 de noviembre, entonces. No, 26, domingo 26. Es la casita. Sí, nosotros tengo otros compañeros, que son los que hacen la hoja de ruta, se va a entregar a las 8 de la mañana, vamos a hacer un desayuno criollo, ahí en la calle, frente a la municipalidad de Huinka, y a las 9 larga el primer auto, por un reloj que se pone ahí, los que quieran participar, bienvenidos, sale 2.500 pesos el corredor, y 2.500 pesos el acompañante, pero si alguien quiere ir sentado atrás, sí, le vamos a cobrar, qué sé yo, 300, 400 pesos, para que pueda acompañar, los que no corrieron nunca, van a correr en una categoría especial, se puede correr desde un 4A, hasta una Ferrari, porque en la regularidad es así, y la velocidad máxima, que pueden desarrollar, los autos de alta velocidad, los Torino, los Falcon, con las camionetas, es 80 kilómetros, no se pueden pasar 80 kilómetros, los de media velocidad, hasta 65, y los forales, los forteros, que podamos conseguir, es hasta 30 kilómetros, una fiesta del deporte, exactamente, sí, va a ser todo solidario, vamos a conseguir algunos obsequios, para que se lleven también, de recuerdo, los que vengan, y cuanto más podamos hacer, lo que sí, las inscripciones van a ser, hasta el lunes 20, porque hay que hacer un sistema de computación, de planillas, todo eso, y el domingo 26, se entrega la hoja de ruta, la charla con todos los corredores, y frente a la municipalidad, también se vamos a poner los autos, que no participan de la carrera, que después que largue el último auto, van a ir ingresando al Club Santa Paula, y hasta esperar que vengan los autos, que vienen participando, la carrera de regularidad, y los vamos a estacionar también, todavía adentro, y bueno, esperemos pasar un lindo día.